1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Estoy seguro que no, que nada nos va a pasar Si por causas del destino, no me vuelves a encontrar Seré siempre un soñador, te escribiré cada sueño A ver si en tu interior, siguen cambiando mis sueños Sé que no voy a ser tu razón, para vivir cada día Lo tengo que asimilar, yo te quiero todavía Solo soy un ser normal, trato de vivir sin ti Procurrándote a olvidar, que no te quedes en mí Lentamente me retiro, no soltaré ni una lágrima Y me verán siempre sonreír, para ocultar mi tristeza Sé que no soy tu razón, para vivir cada día Lo tengo que asimilar, yo te quiero todavía Sé que no soy tu razón, para vivir cada día Lo tengo que asimilar, yo te quiero todavía Yo te quiero todavía